Un convenio entre el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Justicia y Paz permitirá que la Dirección General de Adaptación Social y la Policía Penitenciaria puedan verificar la identidad de la población privada de libertad de manera ágil y segura. Los jerarcas de ambas entidades, Luis Antonio Sobrado y Cecilia Sánchez, firmaron la tarde de este lunes el convenio para la utilización de la Plataforma de Servicios Institucional para el Sector Público. El objeto del acuerdo consiste en que el Ministerio de Justicia y Paz pueda consultar de manera puntual datos personales de acceso irrestricto, es decir, públicos, así como aquellos de acceso restringidos contenidos en la base de datos que lleva el registro civil. Bueno, la firma de este convenio con el Tribunal Supremo de Elecciones sin duda es una herramienta de gran importancia para el Ministerio de Justicia y Paz, dado que podrá disponer de una información totalmente fidedigna que le permitirá ejercer mejores controles tanto sobre la población privada de libertad como más adelante sobre las visitas. El manejo de esta información impedirá, por supuesto, la suplantación de personas, nos permitirá identificar de manera adecuada a los visitantes y a los privados de libertad. Esa información que suministrará el Tribunal Supremo de Elecciones dará mayor seguridad a los centros de reclusión, incluido el de Pérez Celedón, para constatar que las personas nacionales que ingresen al sistema penitenciario son realmente quienes deben ser. El Tribunal entiende que esta plataforma que ha creado para uso de todas las instituciones públicas es puesta a disposición para una mejor prestación de los diferentes servicios y del cumplimiento de las funciones que tienen encargados los diferentes repartos del Estado. En esta oportunidad, lo delicado que es el buen manejo de los centros penales exige, por parte de las autoridades de adaptación social en particular, el tener información segura, confiable y certera, que permite identificar a las personas que se relacionan con este servicio público y nuestra función no es otra que poder facilitar datos que son en realidad de todos los costarricenses. Además, en el futuro servirá de insumo para implementar los sistemas informáticos de visita familiar, conyugal y de abogados. De igual manera, permitirá que las dependencias administrativas puedan validar y confrontar los datos en los procesos de reclutamiento y selección de personal. En el caso del ingreso e información de las personas privadas de libertad, el sistema mejorará los tiempos de respuestas en los servicios, ya que se dejaría de digitar manualmente la información que suministrará el Tribunal Supremo de Elecciones, evitando así nombres mal escritos o incompletos. La importancia de la articulación, de la coordinación entre las distintas instituciones del Estado. Es decir, es una de las maneras de confirmar que los problemas del Ministerio de Justicia no son estrictamente del Ministerio de Justicia, sino que requieren también del apoyo y del acompañamiento de otras instituciones del Estado. En este caso, el Tribunal Supremo de Elecciones, que de manera tan generosa, pues nos permite de forma gratuita poder tener el acceso a esta base de datos, a los datos que son públicos y, en algunos supuestos, la posibilidad de buscar datos más restringidos, en el entendido de que se trata del cumplimiento de una finalidad de interés institucional. De manera que la firma del convenio tenemos que celebrarla como un avance muy positivo en la articulación interinstitucional. El acceso y consulta de los datos objeto del convenio se realizará a través de Radiográfica Costarricense y este convenio tendrá una vigencia de cinco años.